¿Alguna vez has visto un rascacielos que pueda cambiar de forma? Los creadores de la FIF Tower en la ciudad de Panamá tenían un concepto y solo 50 millones de dólares, que no es mucho para un rascacielos. No podían permitirse ni un error, pero terminaron con una estructura de hormigón donde los 39 pisos superiores giran 9 grados alrededor de un eje y lo lograron desde el primer intento sin gastar tiempo ni materiales adicionales. La torre dinámica de Dubai tendrá un aspecto diferente cada vez que la veas. Cada uno de sus 80 pisos girará 360 grados individualmente en torno al eje del edificio. Los afortunados residentes podrán controlar esa rotación, lo que significa que podrán elegir su vista desde la ventana. Una vuelta completa durará unos 90 minutos. Y no, la torre no será un enorme derroche de electricidad. Producirá su propia energía. Unas turbinas eólicas situadas entre los pisos impulsarán la rotación. Si alguna vez quisiste vivir dentro de un videojuego, reserva un departamento en el edificio King Power Mahanakon. Este rascacielos pixelado de la altura de la Torre Eiffel es el edificio más alto de Tailandia. El secreto de su aspecto son las ventanas de cristal divididas horizontal y verticalmente. Tardaron 5 años en terminar esta belleza de más de 200 departamentos, un hotel, tiendas de lujo, restaurantes y uno de los miradores más impresionantes del mundo. El Lievian International Building cuenta con una de las cascadas artificiales más altas del mundo corriendo por su costado. No te preocupes, solo la activan en ocasiones especiales y utiliza una mezcla de agua de grifo reciclada y agua de lluvia. Cuando comenzó a funcionar por primera vez, los residentes que no sabían nada reportaron una enorme fuga de agua. El edificio de oficinas Cyber Texture Egg en Bombay parece un enorme huevo de cristal y acero. Está inspirado en una nave que, al igual que nuestro planeta, tiene su propio ecosistema. Para reducir los niveles de calor en el interior, los arquitectos eligieron la orientación ideal y agregaron protección solar y un sistema de refrigeración subterráneo. El Marina Bay Sands de Singapur parece una imitación de Stonehenge, pero su arquitecto asegura que se inspiró en un castillo de naipes. La estructura horizontal hace equilibrio sobre las tres verticales. Se trata de tres hoteles de 55 pisos con restaurantes, discotecas, jardines, tiendas, museos y cines. La carta horizontal es una piscina infinita con la mejor vista de la ciudad para 4.000 visitantes. La piscina cuelga a la altura del piso 57 y pareciera que nada la contiene. La casa danzante destaca entre la arquitectura más tradicional de Praga. El apodo de esta construcción es Fred y Ginger. La torre de piedra representa al famoso bailarín Fred Astaire y la de cristal a su compañera Ginger Rogers. Hasta hay cabello simbólico en la cima de la torre de Fred. 99 paneles de hormigón sostienen la forma de los bailarines, todos ellos de diferentes dimensiones. El Humeda Sky Building, que duplica a la altura del Big Bang, consta de dos torres de cristal y acero al norte de la estación de Osaka. El observatorio del jardín flotante conecta las torres en la parte superior. Si bien el edificio se encuentra en una ciudad enorme, la pasarela aérea está tan cerca de las nubes que lo único que podrás escuchar allá arriba es el viento. Y si te dan miedo las alturas, puedes visitar un jardín urbano, un teatro, un museo de arte o una de las muchas oficinas más cercanas al suelo dentro del edificio. El arquitecto Octavio Mendoza probablemente tiene la pieza de cerámica más grande del mundo. Si alguna vez visitas Colombia, pregúntales a los lugareños cómo llegar a la Casa Terracota. Sí, por algo la llaman así. El arquitecto utilizó únicamente arcilla para construirla. La dejó coser y endurecer al sol, lo que transformó un material maleable en cerámica sólida. Cada curva de la obra está diseñada en relación con las colinas que la rodean. Los muebles también son de arcilla. Mendoza está decidido a trabajar en la casa durante el resto de su vida. Los artistas Dennis Sullivan y Francis Conklin llevan 15 años ahorrando para tallar perros de madera pequeños y crear el proyecto de sus sueños. El Dog Bark Park Inn de Cottonwood es un beagle de 3 metros y medio que se alza orgulloso en la pradera de Idaho. Tiene un cuarto y una sala de estar en su cuerpo, así como un cuarto extra en la cabeza. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es estar dentro de una enorme alfombra? Yo tampoco, pero de todas formas vale la pena visitar el Museo Nacional de Alfombras de Azerbaiyán. Muestra la historia de esta importante práctica local con todo detalle. El arquitecto austríaco Franz Jans diseñó la obra y tardó 6 años en terminarla. El edificio cesta de Ohio es exactamente igual a una cesta real, solo que es 160 veces más grande. Hasta tiene dos mangos unidos. Fue la sede de la empresa Longer Burger Basket Company y luego fue vendido y transformado en un hotel de lujo. ¿Una ballena gigante? ¿Un dirigible? ¿Adivinas qué hay dentro de este edificio de grass en Austria? Dos arquitectos británicos ganaron el concurso europeo para diseñar este museo de arte. La construcción biomórfica tiene unos mil componentes de acrílico en su piel. Por las noches puede enviar señales luminosas y mensajes a las personas al otro lado del río. Recibe la luz del día desde el norte a través de las boquillas de la parte superior y la aguja es un mirador. La media casa de Toronto, Canadá, fue construida a fines del siglo XIX y era una de seis casas idénticas que se encontraban una junto a otra. Cuando los promotores inmobiliarios llegaron a esta zona, los propietarios de todas las demás casas aceptaron mudarse, pero los de esta propiedad no quisieron hacerlo. Un equipo de demolición demostró unas habilidades impresionantes al derribar la casa vecina sin causar ningún daño a lo que ahora es la media casa. El muro exterior blanco solía ser de carga y dividía las habitaciones y las salas de los vecinos. Un movimiento en falso y toda la construcción se habría transformado en ruinas. La Casa Caracol en Isla Mujeres, México, se encuentra junto al océano. Está inspirada en el océano y recuerda uno de sus símbolos. Tiene forma de caracola y está cubierta de conchas marinas de las playas cercanas. El arquitecto Eduardo Ocampo diseñó esta belleza porque quería tener una casa única para que su hermano viniera a visitarlo más a menudo. En la actualidad, los turistas pueden alquilarla. El Palacio de Burbujas, no muy lejos de Cannes, en Francia, fue diseñado por un arquitecto húngaro y adquirido por Pierre Cardin. Si te sobran un par de millones, puedes comprar esta interesante propiedad. Obtendrás 10 habitaciones decoradas por artistas contemporáneos, jardines, estanques de agua, una piscina y un auditorio al aire libre con 500 asientos y una impresionante vista de la Bahía de Cannes como regalo adicional. ¿Puedes encontrar una casa recta aquí? Lo sé yo tampoco. Todas las casas cubo de Rotterdam están inclinadas 45 grados hacia un costado. La idea era aprovechar el espacio al máximo. El arquitecto holandés Piet Blom diseñó las casas a fines de los años 70 para que parecieran un bosque abstracto. Cada tejado triangular representa la copa de un árbol. Las casas tienen tres plantas con una entrada en la planta baja, una cocina abierta y una sala de estar en el primer piso, así como un baño y dos cuartos en la última planta. De Butte, en Tasman, Nueva Zelanda. Es un hotel que parece sacado de un libro para niños. Hasta tiene agujetas de verdad. Cuenta con una escalera caracol, una acogedora chimenea, una pequeña cocina y una habitación con balcón. Si alguna vez te encuentras en Mitchell, Dakota del Sur, asegúrate de no perderte su principal atracción turística, el Palacio del Maíz. Los residentes siempre han estado tan orgullosos de su oro de las praderas que en 1892 construyeron un palacio de maíz para demostrarle al resto del mundo lo fértiles que son sus tierras. Lo que puedes ver ahora es la versión reconstruida. Cada año agregan maíz nuevo de 13 tonos diferentes para crear murales nuevos y hermosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!